de qué número es 15 sus 5 medios primero de qué número como no conocemos al número le vamos a llamar x ya está de qué número es 15 o sea igual a 15 sus 5 medios o sea aquí al número que no conocemos o lo que es lo mismo 5 medios de qué número es 15 para hallar x primero el de abajo el número que está dividiendo es decir el 2 siempre que está debajo está dividiendo y siempre el que divide pasa a multiplicar al otro lado sería 15 por 2 luego el 5 que está pegadito al x o sea que está multiplicando pasa para este lado a dividir o sea a la parte de abajo aquí en la parte de arriba vemos una multiplicación como es multiplicación podemos eliminar o simplificar uno de arriba con uno de abajo así que 2 y 5 no se puede simplificar porque el 2 tiene mitad en cambio el 5 no pero 15 con 5 sí 15 entre 5 la división es exacta así que aprovechamos 15 entre 5 acá sale 3 y por 2 6 respuesta final 6 no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente